El Código Villero Para dulce cumbianchera Sabor Cumbia Sop El Teclado Loco El Teclado Mágico y Loco De César Y el Efecto Alucin Para la Prima Para la Primavera Para los RG Tronados RG Tronadote Que suene ese timba Que suene ese timba Para los compadritos De Cúme Malvo Armada El Chino Arpite Y va de Nuestro Cacahuate Para que no te enojes Pues mi cuate Para Meche Ramírez Hasta Carolina del Norte Estados Unidos Para ti con amor Con la Vagancia Cumbianchera De San Luis Potosí Sabor y Sabana Cumbiancheros y Peña Esta es La Cumbia del Vuelto Recordando a la Tortuga A la Tortuga Alucinada De esta Tortuga La Más Huerta De la Familia Ramírez Invencible Y el Saludito Muy Especial Para el Ritmo Tremendo Atlético Villero Para el Bowser Este Pinche Bowser Y su Grito Loco Para María Mi María Consentida Sigue las Nubias Para el Paco Este Paco Saludos Para Jessica Jessica Cumbianchera La Chica La Chica del Moño Colorado Para la Banda Que siempre nos acompaña Para el Muse Y mi Pinche Mi Amor La Bojona Y mi Pinche Mi Amor De La Yeca Para toda la Banda De la Dos Mil La Dos Mil Cumbianchera Sabor Para el Compadre La Banda Que siempre nos acompaña Para el Compadre Cholo Sabor La Bandita De Choli Los Castillo El Saludito Muy Especial Para ellos Para Jessica Para el Capo Cumbianchera Y su Morrita La Pris Para el Capo Y su Morrita Para toda la Flota De La Naja Sabor Para el Perejillo El Perejillo Sabor Para el Pollo Y Los Crudos Sale Candela Para nuestro Ingeniero En Audio y Sonido David Ramirez DJ Master De Ademera Para toda la Familia Ramirez Muy Especial Y para toda la Banda Cubianchelota De San Luis Potosí Gracias por el Aguante Somos la Zona Cubianchera Cubianchera ¡Felic is the Czna Música Cocby I I I I I I Gracias por ver el video.